¿Cómo están cracks? Tras ser nominado al Puskas, los elogios para Lucho Díaz no paran y hoy la revista 442 publicó un artículo titulado, el Cristiano Ronaldo colombiano, en el que resalta sus cualidades más importantes, además de contar el por qué de su llegada a Liverpool es vital para el equipo, pues dicen, el colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas a puerta, en el sistema de club esto es competencia de Diogo, Jota o Mané, pero de manera realista podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque. Así que con el paso de los Díaz parece que el Liverpool es el club que más quiere llevarse al Guajiro, pero por ahora les dejamos el link en la descripción para que voten por Lucho en el Puskas. Pasando a España, el tigre falcado de una entrevista en la que dijo que está enfocado en jugar el Mundial de Qatar 2022 con nuestra selección, además contó que es un desafío muy interesante a ser parte de un equipo como el Rayo y que lo motiva a ayudar al club que quiere seguir creciendo. Finalmente, sobre la posibilidad de ser el goleador de la liga, dijo, me encantaría ser el pichichi de esta temporada, no lo he logrado y sería un sueño cumplido. En este momento, Rada tiene 5 goles y está a 6 de Benzema, pero sabemos que si se mantiene alejado de las lesiones, podría competir por el pichichi. En Alemania, Borré habló en rueda de prensa y sobre lo que viene para Colombia, dijo, estamos preparándonos y enfocándonos en cada uno de nuestros clubes para llegar con competencia y máximo nivel para enfrentar a Perú. Es un rival importante. Conseguir un triunfo allí nos ayudaría a acomodarnos en la pelea por una plaza para Qatar 2022. Si les competimos a Argentina, podremos sacar un buen resultado. Pasando a los partidos de hoy, Napoli salió con Ospina en el arco y aunque arrancaron bien, dos golazos de Sassuolo dejaron las cosas en empate. En Bélgica, nuevamente se enfrentaron los clubes de los colombianos, aunque esta vez por los octavos de Copa. En el Genk, Muñoz y Lukumi fueron titulares y Brujas tuvo a avalanta desde el arranque y marcó el primero del partido a los 7 minutos. Finalmente, el encuentro terminó en empatía 3 y en penales Brujas avanzó de ronda. En Países Bajos, el Feyenoord tuvo a Sinisterra como titular y además marcó los dos goles con los que vencieron al Heracles. Morelos jugó 66 minutos con el Rangers en la Liga Escocesa. En Inglaterra, el Watford perdió contra Chelsea y el Cucho no tuvo minutos. Y tanto Jerry como Gerson Mosquera y Steven Alzate siguen recuperándose de sus lesiones. Nos vamos a Qatar, pues James no volverá a jugar con el Alrayan en Liga lo que queda del año, pues tras su reacción contra el árbitro en el partido contra el Al Arabi recibe una sanción de dos juegos. Sin embargo, sí podrá disputar los partidos de la Copa de las Estrellas, torneo en el que su equipo tiene tres encuentros este mes. Antes de volver a nuestro país nos vamos a Argentina porque parece que Edwin Cardona y Sebastián Villa estuvieron involucrados en actos de indisciplina que los bajaron de la titularidad en el último partido, pues el diario le dice. Los jugadores en cuestión durante la tarde de lunes comieron o tomaron algo que les hizo mal o que no tenían que comer o tomar. Porque no es que le pasó a todos, fue solo a ellos. Fue una medida que tuvo que tomar Bataglia. En nuestro país hoy arranca la segunda fecha de los cuadrangulares y en la previa del partido contra Pereira, el Rifle Andrade habló sobre las oportunidades de anotar gol en esta fase y aseguró que no es tan fácil como en todos contra todos, mientras que sobre el equipo dijo. Sabemos que tenemos que mantener una mentalidad positiva para poder sacar los resultados. Por otro lado, en el Alarga habló Jorge Marsiglia de Deportivo Cali, que además de asegurar que fue bueno sacar los tres puntos de locales contra Pereira, también deben hacer un buen papel hoy contra Junior, pues los tiburones son buenos en su casa y como visitantes. En cuanto a los partidos como tal, Pereira y Atlético Nacional empataron, aunque los de Medellín empezaron adelantándose con gol de Jefferson Duque al minuto 22, pero Henry Rojas igualó todo al 80. Ambos equipos tuvieron oportunidades al final del partido. En cuanto al duelo entre Junior y Deportivo Cali, esperamos nos dejen en los comentarios el resultado y mañana pueda aparecer uno de sus comentarios en el video. El mejor jugador de la liga. Fácil, dijo Moussa Morega, exjugador del Porto, cuando le preguntaron por Luis Díaz. Según el diario Record, América ya le informó a Nicolás Benedetti que saldrá del club. Andrés Sarmiento podría regresar a Nacional, según la periodista Pilar Velázquez. Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.